Y vuelve la unión a Gergata y Hielo Armena, porque primero Dios estamos pegados A Roberto Betón, en el río San Juan, nuestro representante Ay, cantinero, vengo con ganas de beber Y yo quiero que usted me surte esta mesa Una caja de sellos negros yo quiero ver Y me trae un pa' de cócteles para la hembra Ay, hoy me voy a amanecer, ¿dónde están los parranderos? Ay, hoy me voy a amanecer, ¿dónde están los parranderos? Ay, que la fiesta está sabrosa, ay, cómo se deben los pecos Baby, bebé, como quieras, herida, Valentina Que la fiesta está sabrosa, ay, cómo se deben los pecos Para el abogado, ni con él es bonito Y en el alto motor, está de moda, de moda Ay, son las doce, llego diez millón No sé cuánto más voy a gastar Usted me conoce bien, señor Cuando yo me meto a parrandear Sebastián Chamapuro, docente del nuevo hospitalito Yo tengo plata pa' beber, yo tengo plata pa' gastar Hoy me quiero amanecer, hoy me quiero emborrachar Y vuelve de nuevo, el solumen baché La máquina, y para Chontaguro y Jonathan En las sesenta y nueve, los vemos Para Rami, Pizario, Próximo, Ceral, de Vitoral, de San Juan Para el Menebamba, en Panamá Y Miguel Lau, M.H. en Colombia Buena ventura Ay, muchachos, mire que ya son las seis Y en la mesa veo más que uno doblado Y con todos esos billeticos que me gasté Miren bien que este parrandero sigue parado Ay, esta fiesta va a seguir Porque estoy entusiasmado Ay, esta fiesta va a seguir Porque estoy entusiasmado Y creen que la bebé conmigo Venga y siéntese a mi lado Ay, quien queda bebé conmigo Venga y siéntese a mi lado Negra, prepárate un sancochito Cantinero, tráigame cerveza Porque es que estamos amanecidos Y yo quiero seguir la fiesta Oye, compadre Luis, ojo con la bucada Yo tengo plata pa' beber Yo tengo plata pa' gastar Hoy me quiero amanecer Hoy me quiero emborrachar Ay, yo tengo plata pa' beber Yo tengo plata pa' gastar Y con mi compadre Mena Hoy me vengo a emborrachar Claro que sí, compadre Eto' Con toda la bucada Y con mi compadre Mena Porque la fiesta sí, sí Oye, pico, hágalo bajo Hágalo bajo Tres, 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 tres Gracias por ver el video